Música Con la participación de mujeres de la Asociación del Adulto Mayor y representantes de Comudí dimos un taller sobre nutrición, dieta y cocina. Tiene por objetivo que con los productos que podemos encontrar aquí en Bluefield se pueden hacer platillos sanos y nutritivos. ¿Quieres darle jugo o un fresquito a tu hijo? No tenés, andás palo de guayaba, cortás una guayaba, la rayás, la colás y ya tenés una pacha de fresco natural. Lo importante que hacemos es este taller de nutrición, dieta saludable que utilizamos productos orgánicos que podemos cosechar en nuestros huertos. Que si yo sé cultivar mi propia alimentación, yo voy a estar saludable. Aprendí mi conocimiento de poder cultivar lo que para mí es bueno. Y mi economía se va a mejorar porque ya no me va a tocar comprar lo que yo voy a consumir. Conozcamos, ¿verdad? La importancia de comer sano. Y que lo sano es lo que produce en nuestra tierra, no lo que produce en la fábrica. Comer bien es comer, como vos decías, balanceado. Esa comida saludable. ¿Qué tanto de exceso de grasa necesita mi cuerpo? ¿Qué tanto de azúcar necesita mi cuerpo? Pero para muchos comer bien es comerse un tazamo de carne, es comerse todo, beber Coca-Cola en vez de verse una botella de agua. El tema de ir incorporando comida, que es una encontrar a nivel de burrería, se erudica y tristemente los niños son las más perjudicadas. El Blue Energy nos ha brindado este espacio con un objetivo que nosotros podamos replicarlo. Y gracias a ellos, gracias a su técnico y a todas las personas que han hecho posible este espacio y se han acordado del adulto mayor.